Ven al jardín donde las flores crecen solo con amor una vez en la vida Ven al jardín donde la gente ríe solo con amor una vez en la vida una vez en la vida por amor Ven al jardín donde los niños juegan solo con amor una vez en la vida Ven al lugar donde reinventarás el concepto amor una vez en la vida una vez en la vida con amor Cada luz es solo un éxtasis donde brillará tu propia realidad Los minutos dejan de contar Solo con amor podremos caminar Ven al lugar donde no hay que llorar Nunca por amor Nunca por amor Una vez en tu vida Una vez en mi vida Una vez en mi vida Por amor Una vez cada día Por amor Por amor